Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Bueno, señoras y señores, vamos a conversar con una escritora de primer nivel, una escritora que dio su vida y sigue dándola por la literatura paraguaya. Es una persona que, muy cara a nuestros afectos, aquí en Radio Tribuna. Ella es Lourdes Espínola, a quien damos la bienvenida aquí en Mundo Música y Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenida y danos las informaciones que tenés para toda esta audiencia literaria internacional aquí en Mundo Música y Noticias. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás? Un placer de saludarte a vos y a tu audiencia. Mira, en este momento acabo de salir del Museo Mitre, acá en Buenos Aires, donde me han invitado a una serie que se inició conmigo hoy sobre lecturas de poesía de escritoras del mundo. Yo en este momento di más o menos una hora y algo una disertación sobre mi obra, haciendo un recorrido de mis quince poemarios, también de mi novela y de mi ensayo, y explicando el proceso creativo, las temáticas que se repiten en mi obra y también las distintas etapas en mis distintos libros de acuerdo al tiempo en que he vivido en Estados Unidos, los diez años, ¿verdad? Desde el setenta y cinco al ochenta y cinco, y posteriormente los años que he vivido en Europa, que he vivido desde el año noventa y nueve hasta el dos mil tres en España, y después desde el dos mil tres hasta el dos mil siete en Lisboa. ¿Vos sos diplomática? Soy diplomática de carrera, soy diplomática de carrera, y en este momento me encuentro en misión en Argentina, en Buenos Aires, en el área cultural de la Embajada de Paraguay en Buenos Aires. Bueno, pero como escritora fui invitada al Museo Mitre y me acaban de entregar una distinción que es la medalla conmemorativa Mitre, que me la entregó Gabriela Miranda, que es la directora del Museo Mitre aquí en Buenos Aires. Eso es, te voy a decir, la noticia de hoy, y ha tenido muy buena repercusión en la prensa argentina. Salió en La Nación de ayer, y también he recibido llamadas de varios periodistas argentinos para entrevistarme al respecto de este tema. Pero qué maravilla que una paraguaya esté en doble misión, primero como diplomática representando al Paraguay, y segundo como escritora representando a la cultura escrita de nuestra nación paraguaya. Porque en cada uno de tus poemas, yo siento, y leí unos cuantos que tuve la oportunidad de hacerlo, siento ese sentimiento profundo que tenés por lo tuyo, y lo haces con palabras sencillas, claras, como una paraguaya de primera cepa. Te agradezco muchísimo. La verdad que lo hago con mucho amor, y es algo que en primer lugar tengo que agradecer a Dios porque la creatividad y el talento es un don que Dios nos da. Eso no es cuestión de procurar y procurar nomás, y no es algo que estudiando se logra. No es tomar un taller de escritura. En primer lugar eso, y en segundo lugar sí, tienes que tener la disciplina de desarrollar, de pulir, de ir aprendiendo y mejorando tu aprendizaje, tu métier en la escritura, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Pero tuve la suerte de tener una madre escritora, Elsa Biesel fue mi madre, quien publicó 40 libros, fue la fundadora de la Escuela de Bellas Artes en Asunción, Paraguay, y la mantuvo en la época de la dictadura. Mi madre también fundó el Museo de Arte Moderno en Paraguay, bueno, y autora, como te dije, de 40 libros. O sea que yo esa bendición recibí de vivir rodeada de libros, de una biblioteca, y también del estímulo de la poesía, porque a mi papá también le gustaba mucho la literatura y apoyaba mucho eso. Entonces, esa es, como vos decís, es mi identidad, porque si bien me encanta la gestión cultural, me encanta la diplomacia, me encanta mi trabajo y mi tarea, pero mi identidad, una de las facetas de mi identidad es que soy escritora. Y de ser escritora, de eso no me voy a jubilar. Eso voy a continuar haciendo hasta el último día. Imagínate, Francisca, que mi primer libro sale publicado cuando yo tenía 16 años. O sea que desde muy joven empecé a escribir. Pero eso es, es admirable, de verdad. Mientras otras jovencitas estaban maquillando y buscándose un noviencito, vos te pasabas escribiendo e inspirándote. ¡Qué cosa! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Para mí sí, para mí sí, porque a mí me da mucha satisfacción y mucha alegría. Y vos sabés que le recomiendo, para quien no tenga, por ejemplo, talento de escribir, sí le recomiendo la lectura. Mira, nunca estás sola y nunca estás aburrida si tenés cerca un buen libro. Así que la lectura es una gran compañía, es una gran alegría y es una gran fuente de formación y de información en la vida de uno. Una vez que amás la lectura, ya tenés un compañero para todos los momentos. Yo siempre llevo un libro conmigo en la cartera. Mira, una espera en el dentista, una espera en una fila o tener que pagar algo y tener que estar esperando. Le digan, o te dicen, bueno, ese trámite va a llevar un tiempo. ¿Por qué no me espera un rato? O en la peluquería o lo que sea. Bueno, el tiempo en el medio se emplea con una buena lectura. Es verdad. Y te pasa rápidamente el tiempo cuando estás leyendo. Ayer justamente, ayer justamente yo estaba en el médico y llevé conmigo un libro y una señora ancianita que no se sentía muy bien, la miro y le digo, usted puede tomar mi turno, yo tomo su turno después. Y bueno, me agradeció, entró, ¿verdad? Y yo seguí leyendo y cuando me quise dar cuenta, la enfermera estaba parada delante mía ya mirándome y me dice, es la tercera vez que le estoy diciendo su nombre. Y yo muy concentrada. Ajá, vos estabas en el mundo de la escritura, en otro mundo. Cuando te cuento la buena noticia de que estoy ya a punto de terminar mi libro número 16, he estado juntando de los últimos cuatro años, bueno, tres años y medio, poemas y ya estoy ya en la etapa de selección, no de corrección todavía, pero sí de selección cuáles son los que van y cuáles son los que no van, porque todo libro tiene que tener una organicidad temática y también en cuanto al estilo. Entonces, no todos los poemas que escribas, por más que sean buenos o no, bueno, si son buenos, no todos van porque a lo mejor es como armar un rabillete de flores, tienen que ser armónicos. Así mismo. Entonces, en esa etapa estoy, todavía no tengo título, bueno, como te acordarás, mis dos últimos libros, el que apareció en España, se titula Desnuda en la palabra, que aparece en Ediciones Torremosas de Madrid. Y el último poemario, que se llama Todo poema es animal de caza, aparece en la editorial Verbum, también en España, en Madrid, ¿verdad? Y este, este todavía no tiene título, no, pero ya está cobrando forma, ya es una obra que se está cerrando ya, en el sentido de que está haciendo, teniendo su forma, su organicidad y su corporealidad. Lourdes, te damos un enorme abrazo aquí en Radio Tribuna, te deseamos muchísimos éxitos, vamos a compartir con toda la audiencia que tenemos en nuestra página web de tribunaabierta.info, igualmente también en nuestras redes sociales, este enorme honor para el Paraguay que hayas recibido la medalla de Mitre, sí, la medalla conmemorativa de Mitre. Te quiero regalar algo, Francisca, antes de despedirme de vos, y es la lectura de un breve poema. Sí, por favor, adelante. Te quería pedir, pero no me atrevía porque sabía que acababas de salir de una reunión. No, 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 pero con gusto lo voy a hacer, siempre es buen momento para la poesía. Este es de mi libro, Desnuda en la Palabra, que apareció en Madrid, y se llama La Poesía. Y te leo. La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas. Se van deshaciendo las vocales y cosquillequean como cáscara las comas. El poeta hace el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. Entonces, esto es un trabajo sobre la creación, la poesía y la vida del poeta. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo, qué lindo! Yo me quedé esperando más, quería escuchar más, quería escuchar más, me parece corto tu poema. ¡Qué hermoso! Cuanto quieras, te leo otro cuanto quieras, yo siempre estoy dispuesta para la poesía. Nos encantaría recibir así poesías, poemas tuyos, para poder compartir con toda la audiencia en los spots literarios que tenemos en la radio, que vamos a ir agregando a partir del mes de septiembre. Bueno, ya estamos en septiembre, la segunda quincena, vamos a tener spots literarios de escritores paraguayas, paraguayos internacionales también. Así es que espero tus poemas en tu propia voz para compartir con toda la audiencia internacional, si te parece bien, Lourdes. Encantada, Francisca, y para mí desde Buenos Aires es un placer estar contigo a través de esta comunicación y con tu audiencia norteamericana. Vos sabés que yo viví muchos años en Estados Unidos, fui nombrada ciudadana honoraria del estado de Texas por mi trabajo en la literatura y fui jefa en el editorial de letras femeninas en un periodo de la literatura femenina hispánica. Bueno, y algunas de mis amigas ya no están, pero fue un periodo muy fructífero y muy productivo y que recuerdo con mucha felicidad el tiempo que viví en Estados Unidos. Así que al conectarme contigo siento que me conecto un poco con una parte de mí que dejé allá. ¡Qué lindo, qué lindo! Te damos un fuerte abrazo, éxitos, y vamos a seguir en contacto. Hoy como escritora. Gracias. Hoy estás como escritora. En el próximo encuentro vamos a conversar contigo como una representante de Paraguay en la Argentina. Así que un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Que viva la literatura. Un abrazo. Un abrazo para vos. Un abrazo. Fuerte abrazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo conversar con Lourdes Espínola desde Buenos Aires, Argentina! Mundo, música y noticias. El mundo queda chiquitito en nuestras manos cuando nos juntamos alrededor de los micrófonos de Radio Tribuna y compartimos un conversatorio con amigos y amigas profesionales de alrededor del mundo hablando de un tema de interés internacional y de interés para la humanidad. Mundo, música y noticias. Todos los sábados desde las 6 de la tarde, hora del este, aquí en Radio Tribuna, desde Nueva York, Estados Unidos. Mundo, música y noticias. Conduce Francisca Segovia.